El Ejército Creo que es una buena decisión hacer este patrullaje que se vea al Ejército y le tienen confianza y es un aliciente para seguir en esta lucha ellos dicen que el otro pueblo se usó la gente que se fue y yo no sé qué rima fue existido por fin